Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más a un nuevo vídeo que hace mucho que no grabo nada. Bueno, hoy os quería enseñar esta falda que me he cogido en Stradivarius Animal Print y vamos a ver cómo combinarla. Para empezar yo diría que el Animal Print, en este caso el leopardo, son unos estampados que ahora mismo se llevan un montón y que si eres de las que no te atreves te animo a que lo pruebes. Es verdad que hace mucho tiempo eran como unos estampados un poco ordinarios, depende cómo los lleves. Para mí, si los llevas en exceso, muy recargados y toda entera del mismo estampado, no me gusta, aunque eso va un poco en gustos. A mí me gusta en toques pequeños, en un cinturón, en un bolsito o a veces arriesgando un poquito más en pantalón, en una falda, en este caso una falda larga, que nos sirve para verano, para otoño o para invierno. Yo hoy la he combinado un poquito más con un look un poquito más de fiesta, poniendo estos zapatos rojos de calzado sercilla, poniendo este top que es así, con un poco más de fiesta y sin embargo si le ponemos una camiseta básica, esta es de scalpers, que me encanta, le ponemos una scomber, ya tenemos también otro look para más diario. También me gusta mucho combinar el Animal Print con beige o con negro. Ahora os voy a enseñar también, bueno, creo que lo voy a ir poniendo aquí para que me vayáis viendo en una foto, cómo combinarlo. Aparte de con el top rojo, también os voy a enseñar una foto con una camisa naranja. También queda genial con amarillo, así que os animo a que vayáis probando en vuestra casa, como os digo siempre, coge una prenda que te compres o una prenda que tengas que hace mucho que no usas, ponte delante de tu armario y empieza a pensar todas las cosas que se te ocurren para usar esa prenda. Con esta camisa, con una camisa vaquera y a lo mejor dices, uy, no sé, nunca me había ocurrido esto, pero lo pruebas y te gusta como queda. Te vas a sorprender a ti misma la cantidad de combinaciones y de looks que se te ocurren con una misma prenda. Así que de verdad os animo a probarlo. Os hacéis fotos a vosotras mismas, lo guardáis en una carpeta en vuestro móvil y os inspiráis a vosotras mismas en vuestros días de estos de no sé qué ponerme. Y cuando no, pues acude a mi perfil buscando inspiración, que ahí siempre hay ideas para todas. Ya sabéis que intento coger cosas básicas, que son los looks, que son los que yo más me siento cómoda y que además creo que todas tenemos casi siempre esas prendas en el armario. Luego compramos algo más especial, como en el caso de esta falda o en el caso de otras prendas más llamativas, pero normalmente siempre intento poner cosas que sean básicas, sencillas, atemporales, para poder darle mucho uso. Con el body este que me compré en Esfera, que os enseñé, os dejaré si encuentro, si está todavía en web, que creo que sí, porque es nuevo, os dejaré la referencia, ¿vale? Entonces, le he puesto también un taconazo, estos de calzadorcilla, joya, que son súper bonitos, y entonces tenemos un look para ir a cenar cualquier día, para dar una vuelta. La camisa vaquera es otra opción básica, que tenemos que tener todas en el armario, porque nos combina con absolutamente todo. Yo tengo una más oscura y esta más clarita, y es que yo creo que pega con todo. A este look, ¿qué le podemos poner? Ahora mismo lo llevo con un zapato semiplano, destalonado, pero nos lo podemos poner también con unas converse o con unas sandalias planas, incluso, depende de la época del año que estemos. Otra combinación es con blanco, con un top blanco o una camisa blanca, eso también es imprescindible tener en el armario, y podemos ir cambiando poniendo un chaleco. Yo tengo uno negro, y tengo también este beige de Zara, que ahora han sacado en color rosa, y también sigue en este color, incluso yo tengo las bermudas, pero ahora han sacado el pantalón de invierno. Este chaleco es, de verdad, chicas, es la textura, la piel, o sea, la piel, la tela que tiene, el... no sé, es que me quedo sin palabras, me encanta, me gusta muchísimo. Os lo recomiendo, mirad qué bonito queda. Bueno, ahora voy descalza, pero con estas sandalias mismas, me encanta. De verdad que os recomiendo que os hagáis con este chaleco, porque, bueno, yo lo he usado un montón, además, me estoy poniendo la chaleca. En mi perfil de Buscando Inspiración en Instagram podéis ver un montón de looks con este, con vestidos, tanto largos, estos de ahora para invierno, estampados... Es que queda chulo con todo, con los shorts, también os subí lencero y os gustó muchísimo, con todo negro, con maqueros... Es que queda bien con todo, mirad qué bonito queda. Y bueno, pues yo creo que ya os he enseñado bastantes propuestas por hoy, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo, y si os ha gustado, hácedmelo saber para seguir haciendo muchos vídeos de este tipo. ¡Hasta pronto, chicas!